Una teoría que ha estado llena de polémicas por parte de los fans de los Esquividito y Led ya hace algunas semanas, siguen siendo objeto de dudas, divisiones de opiniones e incluso bandos dentro de los fans. Y es la teoría de que los television men, nos, van, a traicionar. Antes de continuar, quiero aclarar que yo, como voz de inteligencia artificial pronuncio las letras T, B, como televisión, por eso me van a escuchar siempre decir televisión cuando en realidad es T, B, continuemos. Pero volvamos a los inicios de donde nace esta teoría. Todo sucedió en este capítulo, cuando veíamos oscuridad y que el fracaso de los Cámara Men y Subando era inminente, o sea, era un fracaso seguro en la guerra para los Cámara Men y Subando en esta guerra contra los Toilet. No fue hasta que de la nada sale este personaje, que cabe aclarar, ya estaba apareciendo en múltiples capítulos, observando esta guerra a lo lejos. Aparece este personaje y no muestra solo una parte de su poder y nos deja claro que uno solo de sus integrantes, es necesario para reprimir a los Toilet. Entonces nació una ilusión, nació una esperanza, veíamos la luz al final del túnel y olíamos un olor a victoria. Veíamos en los siguientes capítulos, varias muestras de su poder, vimos un Televisión Man largo e incluso, vimos a un personaje que se convirtió en héroe de nosotros, o en villano. El Titán Televisión Man. Observamos sus poderes de manipular la mente de los Toilet a su antojo, observamos su capacidad de teletransportación y observamos que podían destruir y manipular a los Toilet con diferentes tipos de colores mostrados en sus pantallas y diferentes tipos de sonidos. Pero, ¿por qué nació la teoría de que los Television Men son los que nos pueden traicionar, o que los Television Men nos traicionaron si ellos estaban luchando de nuestro lado? Todo nació, por el capítulo que veremos a continuación. Este capítulo fue suficiente para muchos, para pensar que los Television Men nos traicionaron. Si analizamos bien, estos se disponían a luchar contra los Toilet. Los Camaraman estaban disfrutando del espectáculo. Los Television Men traían a su Televisión Man largo demostrando que con un solo Televisión Man era suficiente para acabar con una gran horda de Toilet. Pero sucedió lo inesperado, los Television Men al ver que su habilidad de hipnotizar no estaba haciendo efecto alguno sobre los Toilet, estos no vieron otra opción que retirarse. Así fue como nació la teoría que los Television Men nos traicionaron, pero muchos dicen, hombre, si los Television Men no son capaces de pelear cuerpo a cuerpo, ¿cómo se iban a quedar peleando si ellos son pocos y no pueden arriesgar sus vidas? Así que es una tontería pensar que ellos nos van a traicionar. Y tienen razón, pero sigamos analizando y descubramos el oscuro secreto de que los Television Men si nos traicionan. Otro argumento válido de los que no creen que los Television Men nos traicionan, es que el Titán Television Man, casi pierde su vida acabando con el voz Toilet y es cierto, un poco más y termina siendo parte de ellos o termina muerto. Todo argumento y teoría es válido, pero ahora les voy a mostrar con argumentos y pruebas tomadas de la misma serie de los Esquividito y Led de que los Television Men no son quienes aparenta ser y que posiblemente, nos, estén, traicionando. Pero antes de continuar, te pido que me des tu suscripción y tu me gusta porque la información que te voy a revelar, te va a dejar sin aliento. Unos de los primeros indicios de que este bando no era de fiar fue en este capítulo, observen. Notamos a un científico y a dos Television Men demostrando su poder contra dos Camaraman que tenían parásitos, y observamos a un Camaraman encina de un edificio observando. Aquí no hay nada de malo hasta que de la nada una mano robótica agarra al Camaraman y lo jala, resultó ser un Toilet que lo ataca y este le quita el lente de protección y lo mata. Hasta ahora vemos normal todo, pero si observamos, el Television Man, si se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Este Television Man se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero no hizo nada para evitar esto ni tampoco aviso a los Camaraman de lo que había pasado y por esta razón, los Toilet tuvieron la protección contra los Television Man. ¿No les parece raro que este Television Man simplemente permitió que el Toilet se llevara el lente? Ahora si notamos, el Titán Television Man en este capítulo, se quedó luchando solo contra todos los Toilet, a pesar de que su bando se había retirado del lugar, el continuó luchando a toda costa sin importar la desventaja numérica tan grande que sufría. Este acto de heroísmo por parte de este bando, hizo que la teoría de que los Television Man nos había traicionado perdiera fuerza, haciendo que la teoría de que los Television Man se habían retirado solamente porque ya no podían hacer nada y eran pocos Television Man. Observamos que en este capítulo el Titán Television Man luchó contra cualquier Toilet que apareciera. Observamos que, en un momento, llegaron unas bocinas y éstas se unieron al cuerpo del Titán Television Man para potenciar su ataque y hacer que derrotaran a los Toilet. Observamos que éste acabó rápidamente con todos los Toilet que habían, incluso, usando gafas pudo acabar con ellos. Continuando analizando, observamos que el Television Man tuvo un enfrentamiento con el Titán Bocina, un enfrentamiento que muchos esperaban. Se enfrentaron en esta batalla, el Titán Television Man iba con el objetivo de desinfectarlo, o de matarlo. Retrocediendo un poco más vemos que una de las tantas habilidades de control mental que tienen los Television Man, es que tienen la habilidad de manipular a un aliado, por ejemplo, en este caso de los Camera Man, como observamos en este capítulo, muestran que tienen la habilidad de que el aliado recupere la conciencia y el mismo sea quien se quite el parásito. Ahora teniendo estas cosas como bases. ¿Por qué el Titán Television Man si tenía la habilidad de manipular mentes para que los aliados se quiten los parásitos como vimos en este capítulo, porque no hizo lo mismo con el Titán Bocina para recuperarlo? De seguro pensarás que el Titán Television Man no sabía de que el Titán Bocina estaba infectado, pero suponiendo de que es así. ¿Por qué este Television Man no le avisó, si claramente notamos que estaba presente en el momento que los Camera Man, se preparaban para poder recuperarlo con su rayo? ¿Por qué este Television Man permitió que el Toilet se llevara el lente y no hizo nada para impedirlo? Si deducimos, lo que estoy contando, es que el Titán Television Man nunca tuvo la idea de rescatar al Titán Bocina, sino de matarlo. ¿Por qué de lo contrario, en vez de pelear con él, lo hubiera hipnotizado con su luz y con las frecuencias de sonido que tiene para recuperar al Titán Bocina, no creen? De aquí viene el pensamiento de que los Television Man que estamos viendo como en este caso, que obviamente nos están ayudando y que, por otro lado, la Television Woman ha demostrado ser del lado de los Camera Man porque, en varios capítulos la vemos peleando en contra del bando de los Toilet. Si pensamos en la Television Woman, pensamos que la teoría de que los Television Man en realidad son enemigos, es una completa tontería, pero, si vemos todo lo que ha ocurrido y lo que pudo hacer el Titán Television Man pero que no hizo, nos deja con la duda de que en realidad son infiltrados. Y que solo aparecen de vez en cuando para ayudar a los Camera Man para no levantar sospecha, a ser como tipo, una cortina de humo. Television Woman es como un caballo de Troya. Se está ganando la confianza del bando de los Camera Man para poder llegar a lo más hondo de este bando y dar un golpe durísimo y acabar con los Camera Man. ¿Y tú qué opinas? ¿Será pura coincidencia lo que te estoy contando, o será que en realidad los Television Man son los verdaderos enemigos como nos da a entender este cartel? Déjame tu opinión en los comentarios, estaré poniéndome al día con leyendo todas sus opiniones, y no olvides suscribirte a este canal con los análisis más profundos de la serie de los, Skibidi, Toilet. Recuerden que estos solo son teorías y que nada es confirmado, aún. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!